Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo video de juegos Que no tengo ni idea de que son Estamos con Invasion Invasion, bueno no se, hoy es día 9 de abril Del 2020 Y vamos a darle new a esto Campaña Skill, voy a dejarlo así Noto normal Callsign, XXX Pues venga Vale, tierra, 2032, 16 de agosto Voy a quitar el cursor por aquí Ah, era una bonita noche En las montañas Pero, maldición Fuf Fuf, al fin me ha encontrado Por supuesto Era un Ah, era el coronel Creo Hola, XXX XXX Toma no se que No me ha dado tiempo a leerlo Bueno, si Que Ah, vale, mira Que ya me lo explica todo Que si Que me encuentran Chunchun Algo super chungo No se que Ayúdanos Vale, pues eso Vale, no se que tengo que hacer Vale, esto creo que es para nuestro nave Tenemos estos CR que son 1000 Voy a Vale, de momento la armadura no se puede ir a más Vale, estamos a cero Pues nada Vale, WSE Space Slowmo Vale Eh, aquí Vale Ok Vale Ostias Ostias Ah, el slowmo Vale eso Vale, pero se Si, se acaba Ah, mira Esta de aquí abajo Se mueve sola Estos son A Heavis Hit Vale Tenemos ahí Cuanto más disparamos Va aumentando la barra esa de abajo Cuidado Vale Destruida No se cuanto dura esto Ni que tengo que hacer Supongo que Destruir estas cosas Vale Acaban de soltar como una Pieza Mira, aquí va otra Uf, cuidado Esto creo que es No se que es No se que es Osea, para que mentir No se que es Doble Aquí han soltado otra No se si eso es Para aumentar nuestra Si Eso aumenta nuestra armadura Cuando lo pillamos Vale He cogido dos De esas cosas Vale Esto también me dará más armadura Vaya Ha salido Se ha salido del mapa Carajo Oye Estoy disparando, tío Cuidado El slow-mo va súper despacito Recargándose Vale Ahí Ojo Doble Doble muerte, supongo Vale Aquí es Más armadura Más armadura Estos otros dos Supongo que serán de la IA Recoge eso ahí Genial Uh, cuidado Vale, estupendo Ah, vale Aquí también me ponen las oleadas Nos quedan Cuatro oleadas Cuidado ¡Wow! He matado ya 100 ufos Y Banana Failed Anda, he fallado Vale Mira, ahí estaba el último que me Esto Ah Va Eso es para comprar Cosas Como no tengo CRs Pues no puedo comprar un shit Ah, sí Tengo dos mil Dos mil Cinco mil Cinco mil Una Gatling Daño Cuatro de doce Veinte Veintiséis Cinco de quince Voy a comprarme esto Vale, daño Aumenta el daño Ahí, a tope Venga ¡Uh! Vale, hemos cambiado un cañón Por el otro Bueno, a ver si conseguimos Ah Si va más despacito Va más despacito Cuidado, cuidado que me disparan Va más despacito Pero parece que hace mucho más daño Cuidado, cuidado Es que tío Es que no veo ni dónde estoy No veo dónde estoy Vale, también se me calienta antes el arma Ojo, ese me ha disparado bien Uff, se calienta muchísimo tío Pero muchísimo se calienta Sí, pues a lo mejor voy a tener que dejarlo como estaba Venga, tenemos ¡Oi, va! Ahí, ahí Que no se puede disparar tan Tan seguido como antes Por ese cañón que acabamos de poner Ese plasma o lo que sea Y ¡Wow! Me han destrozado Me han destrozado A ver Gun 1 Machine Plasma He comprado este El sector Un rail Rapid rail Vamos a probar con el rapid rail Venga, vamos a Subir aquí daño No tenemos una Mierda para subir Bueno A ver Ah, mira Es como Como un rayito Ahí Que se calienta muy poco, eh Mira Pum, pum No sé exactamente Qué es este rayito No sé si es que hace Muy poco daño No sé si soy yo quien la ha dado, eh Para qué mentir No sé, creo que Voy a dejarlo por defecto Como venía al principio, eh Cuidado Ahí Estos dos de aquí abajo Que no sé de quién son No sé si Son otros jugadores Supongo que es la IA Supongo que es la IA Pero si me están ayudando un huevo Pero Cuidado, cuidado Bien 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 Mejor Vale Wow, wow, wow Cuidado Cuidado, cuidado Ahí que me han dado, eh Que voy como loco, tío Es que apenas veo por dónde voy Vale, vale ¿Ves? Los Los que van así Toc, 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 toc Esos veo más o menos Que impactan Pero el rayito ese, tío No sé si hace algo, ¿no? Hace algo Cuidado, cuidado Cuidado Ahí, ahí, hay uno Tienen que ponerme a lo mejor Dos iguales Para ver si hacen algo, ¿no? Wow Me acaba de destrozar Con un cohete de esos Bueno Esto no sé qué es Voy Bueno, vamos a dejarlo Como mínimo por defecto Así que nada Vamos a dejar esto por aquí Gente, ya sabéis Si queréis prepararlo Pues adelante A vosotros mismos Invasión Así que Lo dicho, ya sabéis Dale like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos Si nos vemos en el próximo vídeo De lo que sea por aquí En SeverPC Así que Adiós